Nosotros el día de hoy como bancada de Santa Cruz vamos y ratificamos, vamos a condecorar al ministro de gobierno en plena interpelación de la sesión que hoy tenemos a las dos y media de la tarde. Lo vamos a dar un reconocimiento como bancada de Santa Cruz por el excelente trabajo que ha realizado por la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho. No se puede soltar a un golpista. En primera instancia la fiscalía lo notificó para que venga a declarar a la paz. No se presentó. La fiscalía citó por segunda vez para que venga a declarar la paz. Tampoco lo hizo. Y en tercera ya dio cumplimiento a ese mandamiento de aprehensión que el ministro de gobierno cumplió la ley porque el señor gobernador Luis Fernando Camacho no hizo caso a la justicia boliviana. Y hoy lo tenemos en Chonchocoro como corresponde. Tiene que responder por las víctimas de Sencata y Sacaba y del golpe de estado.